que la acción de la unidad no es un discurso, sino que tiene que ser una práctica. Por eso es que me llamé con muy pocos días de anticipación, pero como dos. Y acá está Gustavo y le agradecemos mucho en casa de la unidad. Nosotros hace mucho que venimos trabajando por la unidad. Tuvimos algunos conflictos serios y decisiones estratégicas. Recuerdo una decisión estratégica cuando en las elecciones pasadas, nosotros en el 2011 bregábamos Unión por Todos, que era uno de los partidos de la coalición cívica, el otro de la ARI, bregábamos y bregábamos por la unidad. Decíamos que en el 2009 se construyó el acuerdo cívico, donde había sectores del socialismo, donde estaba prácticamente todo el radicalismo, donde había sectores independientes, donde había algún que otro peronista, no demasiado, pero había algunos. En ese momento terminamos en un verdadero desastre. Desastre que cuando uno lo mira en términos históricos de estos dos, este año y medio que estamos viviendo de este gobierno, entiende que no podemos volver a cometer el mismo error. No podemos alimentar el poder del kirchnerismo siendo todos divididos. Porque esa es la consecuencia. Recuerdo en esa elección, que fue muy triste y muy dolorosa para nosotros, porque vimos derrumbarse a esa coalición que tantas buenas personas y tantos buenos diputados tenía, y nosotros que en Capital Federal hicimos la única elección que le permitió tener representación. Yo fui la única en todo el país que salió en esta justamente por tener un discurso distinto. Porque cada vez que salía Wiener en televisión, nosotros hablábamos bien de Wiener, cada vez que salía Duarte en televisión, por lo menos no hablábamos mal, cada vez que salía cualquier candidato, fuese Rodríguez Sapo el que sea, intentábamos tener un discurso diciendo, nosotros estamos apuntando contra un modelo, que es un modelo de exclusión, ¿por qué un modelo de exclusión? Porque es un modelo de exclusión de la democracia, es un modelo de construcción de otro tipo de poder, de un tipo de poder que cada vez sale más a la luz, que es un poder autoritario. Poco le duró a la presidenta aparentar otra cosa, cuando el primer día asumiendo dijo vamos por todo. Pero nosotros hace años que sabemos que van por todo. Desde hace muchos años que sabemos que hay un kirchnerismo que tenía como objetivo el control total de la sociedad y del poder. Por eso cuando fue la elección última, tuvimos que tomar algunas decisiones y las tomamos a pesar de lo que en ese momento se creía que era lo correcto. Nosotros creíamos que lo correcto era la unidad. Y así fue como Unión por Todos decidió, con su porcentaje de votos, en Vicente López, donde Luis Palo y era nuestro candidato intendente, apoyar al candidato que mejor había salido en la elección y lograr con nuestro pequeño aporte, pero que era muy importante, fue decisivo, que la intendencia de Vicente López cambiase de signo, se renovase y Jorge Macri saliese electo intendente de Vicente López. Porque ahí es donde uno demuestra, en la práctica, en las acciones concretas, que lo que busca es la construcción de la unidad, en las acciones políticas reales. Por eso hoy estamos trabajando dos ideas, fuerza, que me parece importantísimo poder discutirlas acá, para no charlar tanto de lo que es el modelo, que creo que todos lo tenemos claro. Absolutamente todos sabemos que este es un modelo sin ningún freno, sin ningún límite. Que el otro día nos dijo la Presidenta, con tanta transparencia, dijo, tuve que presentar los proyectos de reforma de la justicia porque no puedo cambiar la Constitución. Es decir, tuve que tomar el desmío de proyectos inconstitucionales porque no voy a cambiar la Constitución. No, la estás cambiando vía estos proyectos. O la estás violando, no la estás respetando. Y esto, digamos, ¿qué genera en la sociedad? Genera una situación muy extraña. Porque uno está acostumbrado a una cierta racionalidad política. Entonces, la gente a mí en la calle me dice, ¿hasta cuándo van a seguir? Y yo digo, hasta que los dejemos. No es que van a cambiar. La gente en el fondo tiene una cierta racionalidad que dice, bueno, en algún momento el gobierno pensará en no avanzar en el vamos por todos. No, todos los días. Fíjense las cosas que pasan todos los días. El sábado dejó de volar LAN porque a un funcionario se le ocurrió que LAN dejase de volar. Había un contrato de por medio. El domingo, el domingo a la presidenta se le ocurrió pasar el fútbol a las 21 y 30. Hoy nuestro legislador, Juan Pablo Arenasa, presentó un proyecto diciendo que el fútbol en la Ciudad de Buenos Aires no tiene que ser en horario normal y de día. Porque, a ver, mañana la nata pasa el programa a las 12 de la noche y el fútbol pasa a las 12 de la noche. Yo, que la nata lo paso a las 3 de la mañana, a ver qué hacen con el fútbol. Claro, porque, entonces, esta ley del mercado de capitales, que por suerte estoy entre los 24 que no la votaron. Era evidente que era un mecanismo para apretar a empresas o a quien fuera. No era el modelo de regulación que Obama tuvo que hacer en Estados Unidos porque hubo excesos en los bancos. No, era esto. Y estaba escrito. Estaba escrita la intervención a Clarín. Estaba escrita. Y salió el decreto de la Ciudad de Buenos Aires. Y se generó una competencia porque el Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires es un tribunal independiente. Y, en consecuencia, todos los días nosotros estamos accionando. Ahora, ¿quiénes accionan? Todos estamos tratando de accionar. Y si todos los que estamos tratando de generar una alternativa, de frenar un modelo hegemónico, no somos capaces de unirnos, entonces, lo que pase en la Argentina va a ser nuestra responsabilidad. Por eso es que unión por todos como su nombre lo dice, estamos dispuestos a esa unidad. Y estamos dispuestos a esa unidad sabiendo que el día de mañana va a haber cosas que discutir. Pero cuando uno discute entre una democracia y un modelo hegemónico autoritario, la discusión al interior de los demócratas hay que dejarla para un segundo día. Hay que dejarlas para después. Seguramente, en otro momento, vendrán otras discusiones. Que tampoco en la Argentina tienen tanta tradición. Tampoco en la Argentina hay tanta tradición. No tenemos un modelo político europeo con una izquierda perfecta y una centro-derecha y una centro-izquierda. Es una mentira. Mentira. Acá tenemos otro tipo de construcción política. Y por eso yo quiero ir más allá de una unidad circunstancial. Hace un año escribí un artículo que se llamaba El Segundo Partido. Porque tengo una obsesión. Tengo una obsesión. Porque creo que en la Argentina tenemos un gran problema. Tenemos un peronismo decisionista que siempre cruza todas las barreras y en este último caso ha cruzado absolutamente todas. Y tenemos un partido radical con respeto absoluto a la Unión Cívica Radical que le cuesta ser gobierno. Tenemos que lograr que en Argentina exista una fuerza política que sea capaz de gobernar con decisión no con decisionismo y que sea capaz de dialogar gestionando. Fíjense ustedes que en general cuando uno va a un radicalismo de gestión de base encuentra muchísimos intendentes como hoy tenemos acá pose que han logrado generar de la gestión un bastión. Sin embargo cuando eso va a nivel nacional ahí hay un problema. Entonces ¿qué tenemos que solucionar en el sistema político argentino? Tenemos que solucionar que gestión y ley estén en el mismo lugar. Acá parece que la gestión o el decisionismo está por un lado y la ley y la república por el otro. Y así vamos ¿no? bandiándonos sin lograr una síntesis. Nosotros proponemos esa síntesis que yo creo que ya lo hemos aprendido mucho. Lo hemos aprendido mucho. Yo otra vez cuando estábamos discutiendo en el Congreso la reforma de la justicia le decía a muchos kirchneristas le digo pero a ver ustedes que que han sufrido la Argentina sin Estado de Derecho ¿cómo pueden ahora querer hacer lo mismo? ¿cómo alguien que ha sufrido la falta de libertad puede ser una persona que acalle voces? Si justamente lo que uno tiene que aprender es qué pasó cuando no hubo libertad. Como lo aprendió Mujica Mujica vivió siete años preso en un pozo no en una cárcel en un pozo y hoy Mujica es capaz de decir no quiero en el Uruguay tener la mirada en la nuca quiero que los Uruguayos tengan la mirada en el futuro y eso es lo que nosotros tenemos que lograr tener la mirada en el futuro por eso yo creo que la unidad que tenemos que lograr no es la unidad abstracta no es una unidad solamente para mañana es la unidad que nos tiene que hacer construir una democracia plural un modelo de desarrollo integral un respeto a la ley una capacidad de entender que los gobiernos tienen que estar limitados una capacidad de entender qué significa república la capacidad de entender que si unimos estos puntos lo demás viene por anididura las sociedades que respetan la ley las sociedades que apuntan al desarrollo que ayudan a sus empresas y a sus trabajadores que desarrollan sus regiones esas son sociedades donde hay seguridad donde se cuida la moneda donde las personas confían donde no hay cajas de seguridad llenas de dólares ni hay cepos porque la gente qué más quiere que ver progresar a su país a mí que me tocó vivir fuera del país en una época difícil de la Argentina cuando cuando escucho que hay gente que se iría a vivir a otro lugar y no porque tiene una oferta de trabajo sino porque siente que no es el país que quiere vivir a mí me duele porque no es nada más feo que vivir fuera de su país para mí que me tocó hacerlo no hay nada más lindo que pensar que tus hijos tus nietos van a crecer y van a vivir con las mismas cosas que nosotros vivimos porque cuando uno se va del país extraña todo la catedral San Isidro cuando uno viene a la barranca extraña los colectivos extraña el dulce de leche extraña la familia extraña la carne extraña todo vive en un extrañamiento por eso antes a la gente se la desterraba a mi bisabuelo en el golpe de 30 lo desterraron en Ushuaia que no había nada la familia no podía ir y era el destierro era el sufrimiento y el destierro para los que queremos que nuestros hijos que nuestros nietos que nuestra sociedad viva bien es un sufrimiento por eso nosotros hay veces que hoy sentimos ese destierro en nuestro propio país porque sentimos que las cosas que están pasando están fuera de nuestra de la idea que todos nosotros tenemos en la Argentina que en realidad es una idea muy simple es la idea de un país de clase media ¿cuál es el sueño argentino? el sueño argentino es el país de clase media que podamos producir que podamos trabajar que podamos estudiar que podamos estar orgullosos de nuestros barrios que podamos estar orgullosos de nuestro país de nuestro progreso de nuestras empresas de todo y por eso hoy si bien quizás parece que la unidad la vamos a hacer de último momento yo creo que en la Argentina está pasando algo creo que en la Argentina muchísima gente de todos los sectores sociales empieza a darse cuenta que es necesario cuidar la libertad que el poder tiene que tener límites que la república es importante que cuando se roba faltan las cosas esenciales en las escuelas y en los hospitales que cuando se roba y hay corrupción hay inseguridad en las calles y nos matan empieza vieron parece que nosotros tuviéramos esta idea de que el dicho de que cuando uno se quema con leche juega una vaca y llora parecía que esto no era así ¿no? porque parecía que como que si había corrupción no nos ligábamos con las cosas concretas ahora empieza a ligarse con las cosas concretas lo que falta por eso es que nosotros queremos convocar a todos a una participación activa la mayoría de ustedes ni soñaban una vez en su vida hacer política los que están acá no soñaban nunca hacer política son todos nuevos salieron de su casa un día y dijeron tengo que hacer algo ¿por qué? porque se me va la vida porque siento la responsabilidad de mirar a mis hijos y a mi nietos o no fue así y siento la responsabilidad de decirles quiero hacer algo y muchos de los que yo conozco empezaron la vida política hace muy poco tiempo bueno hay que contagiar a todos necesitamos cuatro fiscales por mesa cuatro no uno para que se cuiden porque si no pueden ver las patotas y lo sacan cuatro fiscales por mesa cuatrocientos mil en todo el país ¿cuánta gente salió a la calle en la última movilización? ¿un millón? ¿dos millones de personas? dos millones necesitamos una parte de esos dos millones de personas que vayan a fiscalizar el once y el veintisiete el once a y el veintisiete o ¿eh? porque ahora hablamos de los dos millones y el veintisiete pero necesitamos que ustedes convoquen a todos convoquen a toda la ciudadanía porque todos los días están llegando al partido personas que dicen estoy en mi casa veo lo que pasa quiero hacer algo y todos todos y eso es lo importante quieren hacer algo aunque todos los días nos corren y nos provocan democráticamente el gobierno nos va a provocar el gobierno nos provoca todos los días fíjense las cosas que hacen corre todos los días el arco uno dice bueno estoy cerca que lo corre estoy cerca que lo vuelve a correr te cambian las leyes electorales te ponen todas las trabas para que no presentes una ley al consejo de la magistratura te te la cambia en el senado en el momento que se está discutiendo cuando escuchó en un artículo de Joaquín Morales Solá que iba a la lista de unidad la vamos a hacer igual le cambian ahora a la gente a las 21 y 30 no importa que se maten en la cancha para que no vean a la nata todos los días te corren y eso genera odio nosotros no tenemos que actuar con odio tenemos que actuar con inteligencia y tenemos que actuar con valores democráticos con valores democráticos tenemos que salir a convencer a la gente salir a convencer a la gente nosotros vamos a trabajar por unidad y les pido a todos que sigan con la presión porque hay dirigentes políticos que todavía no entienden el riesgo democrático y no trabajan por la unidad pero en la medida que ven que la sociedad como decía Gustavo en la cabina telefónica en el colectivo en la esquina te dicen júntense empiezan a cambiar hace un rato en una conferencia de prensa uno del FAP le digo bueno están corriendo los límites me dice sí estamos corriendo los límites que bueno le digo estamos corriendo los límites porque ellos nos corren bueno por eso es importante la presión porque en la medida que la dirigencia comprenda que la unidad es lo más importante en este momento para defender la república es nuestra herramienta nosotros vamos a poder lograr después discutir las cosas secundarias hoy lo importante es que logremos el equilibrio y para eso tenemos que ganar las elecciones parlamentarias tenemos que prepararnos para el 2015 y si hay elecciones en el consejo de la magistratura tenemos que darles una paliza les tenemos que ganar 80-20 para que no puedan tocar un juez para que no puedan amenazar a un juez con un juicio político para que realmente en la Argentina haya división de poderes así que los espero a todos en esta en esta lucha sé que ya están sé que cada día somos más que cada día estamos construyendo mejor felicito a a la conducción de Unión por Todos de San Isidro de toda la primera sección electoral y a nuestro presidente Matías Lobos que realmente está trabajando como yo le digo de cientista político a puntero hoy hablo como cientista político pero todos los días se arremanga para conseguir fichas y a todos los que están trabajando para la construcción de esta que es una herramienta para el progreso de la Argentina muchas gracias aplausos aplausos